Alianza Petrolera cerrará la fecha número 10, enfrentando a Patriotas a partir de las 8 de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata. Un compromiso de vital importancia para nosotros. Es un partido donde nosotros tenemos una necesidad imperiosa de tres puntos para poder mantenernos en este grupo de clasificados. Sabemos que es un equipo que ha venido creciendo en funcionamiento, en estructura, pero tenemos que hacer respetar la casa. Alianza tuvo una semana larga para preparar este compromiso. El elenco de Barranca Bermeja viene de igualar de visitante frente a Santa Fe 1x1. Bueno, el partido con Santa Fe fue un partido más estratégico y táctico que lo que tenemos que hacer nosotros acá. Acá debe ser un partido más propositivo, un partido donde las condiciones las impongamos. Y bueno, vamos a ver un equipo pues mucho más agresivo, un equipo buscando más el arco rival. Por su parte, el rival de la noche de hoy no pasa por su mejor momento en la liga. Un equipo que juega muy bien a la pelota, un equipo muy ordenado y bueno, vamos aquí a demostrar que los locales son muy fuertes. Luego de ocho compromisos jugados de la décima fecha, Alianza es sexto en la tabla con 14 puntos. Patriota es un rival complicado, un rival difícil, pero bueno, nosotros estamos acá en casa, necesitamos hacer valer nuestra localía, nuestra plaza. Y como te dije, creo que para nosotros son tres puntos muy importantes. Para esta noche solo se habilitará una tribuna en el estadio Anil Villa Zapata y el costo de la boletería es de 30 mil pesos.